En Expro, agregados comerciales, diversificando negocios con el mundo, se denominó el encuentro en Iquique que dio inicio a la celebración de los 50 años de ProChile. En mesas de negocios, diversos empresarios de la región se reunieron con 11 de los 25 agregados comerciales desplegados por el mundo, quienes llegaron especialmente para dar a conocer los requerimientos comerciales internacionales. Hemos traído a Chile a contar un poco a toda nuestra comunidad exportadora qué está pasando en el mundo, cuál es la demanda internacional. Hemos estado visitando distintas regiones, hemos estado en Rancagua, en Puerto Montt, ahora mismo estamos haciendo este mismo evento en Concepción, por supuesto estamos acá en Iquique. Lo que hemos hecho es contarles un poquito las perspectivas de lo que está pasando de manera general, mirar ciertos mercados y hacer este tipo de reuniones donde los empresarios y las empresarias de cada una de las regiones se juntan con los distintos agregados de los distintos mercados, de Estados Unidos, de China, de Francia, Brasil, entre otros los que tenemos acá. Una oportunidad también para dimensionar las potencialidades exportadoras de las empresas locales. Han habido proyectos relacionados con nanopartículas de cobre, proyectos relacionados con servicios de videojuegos, servicios audiovisuales, etc. Por supuesto proveedores mineros en el caso de Iquique, y ahí analizan qué posibilidades tiene ese proyecto de entrar a los mercados internacionales. Una vez que terminan esas reuniones quedan con tareas cada uno y hacemos seguimiento en un tiempo más para ver cuáles son las posibilidades que hay y ojalá que efectivamente puedan terminar en una exportación a su mercado. Más allá del salmón, el vino y las frutas como principales productos con denominación de origen chileno, los agregados comerciales reconocen que existe una diversidad de posibilidades de ingresar a los mercados internacionales. Vamos a visitar las salmoneras, que para el mercado canadiense es muy importante. Ha habido un aumento explosivo del salmón chileno en Canadá, así que estuvimos ahí. Estuvimos en Santiago también con una serie de empresas. Y el día de hoy me he encontrado con la gran sorpresa de poder reunirme con empresas con un tremendo potencial para el mercado canadiense. Y hay de todo tipo, o sea, asesorías medioambientales para minas y sitios mineros, sistema de extracción de litio, que es un mercado, no es cierto, para qué decir, súper importante para Chile, su economía. También me pude encontrar con artesanas, no es cierto, de alpaca, que tienen unos productos maravillosos, que están a nivel internacional. Muy interesantes los proveedores mineros. Eso creo que es un área que estamos al debe de poder desarrollar con más fuerza. Las empresas mineras chinas están saliendo alrededor del mundo, están presentes hoy día en muchos mercados en Sudamérica, en África, en Norteamérica, etc. Y ahí creo que tenemos una tremenda oportunidad de que nuestros proveedores mineros puedan acompañar el viaje y la expansión de estas empresas chinas alrededor del mundo. Emprendimientos locales que dejaron buena impresión y demostraron posibilidades de exportación. Muy sorprendida de la expertise, el profesionalismo que tienen las empresas con las que nos hemos reunido esta mañana en cada una de sus industrias. Si bien algunas de ellas son muy de nicho, eso habla del conocimiento en profundidad que tienen nuestros proveedores de la industria y de obviamente la capacidad que tienen de exportar esos servicios y ese conocimiento al extranjero. Yo hablaba hace un ratito con una empresa que el año pasado empezó a trabajar con ProChile, una empresa de comunicaciones normal, que no había exportado y no tenía interés. Trabajó con ProChile y ahora está exportando a Ecuador sus servicios de comunicaciones. Y así se pueden contar por varias. Por tanto hay un potencial enorme, también hay un potencial tremendo en todo lo que tiene que ver con esta herencia cultural. Todo lo que tiene que ver con los tejidos, con las comunidades aymaras, que están haciendo ahí un trabajo tremendo de mantener nuestra identidad cultural y también están exportando comunidades específicas a distintos mercados. Otro ejemplo local exitoso es la comercializadora de productos del mar, Startfish, que exporta toneladas de pescado fresco a diversos mercados del mundo. Nos dedicamos a la exportación de pez espada a Europa, principalmente Italia, España, Francia, desde acá de la región. Hay mucha gente que no sabe. Somos los únicos certificados en la región con una certificación con Programa de Aseguramiento de la Calidad, aparte con una certificación de sustentabilidad que es Friend of the Sea. Nosotros llevamos muchos años exportando. Ha sido difícil, pero satisfactorio. Llevar nuestra región a otros países, somos reconocidos, es súper importante. Otros intentan impulsar su negocio a mercados internacionales con ideas innovadoras. Es una empresa de desarrollo de videojuegos. Estamos trabajando con diversos proyectos. Dentro de uno de esos proyectos es un videojuego para concientizar sobre el espectro autista, que está pronto a salir, ya de manera oficial. Y también tenemos el desarrollo de software, que también estamos trabajando en una otra línea de negocio, que es el tema de desarrollo de software, de gestión de inventario y ventas para emprendedores. Recibimos feedback súper valioso de varias personas de distintos países acerca de cómo podríamos llegar a esos lados y cómo podríamos llevar nuestro negocio ahí. Así que, súper positivo. Y así como estas, fueron unas 300 las empresas con las que se ejecutaron más de 600 reuniones de negocios con ciertos objetivos. El objetivo son varios. Es diversificar, tratar de tener más bienes y servicios exportables en nuestra canasta exportadora, llegar a más mercados, y además diversificar en términos de las empresas que exportan. No queremos que la exportación esté relacionada solamente con empresas grandes, sino que esté relacionada también con empresas pequeñas, pymes y mipymes, que tienen capacidad en los mercados internacionales. Y en esta región se demuestra mucho eso. Tarapacá aumentó su exportación un 90% en los últimos 20 años y en el marco de los 50 años que cumple ProChile, la meta es que más pequeñas, como grandes empresas, se atrevan a internacionalizar sus bienes o servicios, para lo cual existen programas y capacitaciones a disposición.